Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti esta canalización. De paso, darte las gracias por todos los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias. Tenemos la templanza y la tenemos en positivo. Me están diciendo tus guías. Te dimos fuerza, templanza, seguridad. Y siento que vos ya viniste a esta vida con estas virtudes. Virtudes que molestaron a muchas personas. Sobre todo, cuando tú te estabas gestando en el vientre de tu madre, Hubo personas que realmente no te desearon lo bueno. Hubo personas que les molestó el saber de tu nacimiento. Siento que cargas con algo que tiene que ver con un antepasado. Con un tipo de maldición. Algo que hicieron en un pasado. Pero sin embargo, siento que vos viniste a marcar un antes y un después en la vida de muchas personas. Has pasado por situaciones muy difíciles. Sin embargo, te has caído una y mil veces y una y mil veces te has levantado. Y siento que muchos, que desde muy pequeña o pequeño, que te veían, sabían que vos tenías esta capacidad. Que vos habías venido a marcar un antes y un después. Realmente, siento que se te fue otorgado esa templanza, ese equilibrio desde tu nacimiento. Muchos quisieron desviarte del camino. Muchos quisieron desviarte del camino. Y hacerte sentir insegura o inseguro. Se dio vuelta y la vamos a tomar. La princesa del Nautilo. ¿Y qué nos está diciendo? Vos viniste a ser esta emperatriz. Una persona en pleno crecimiento en cada momento de tu vida. Sos una persona que tenés muchos pensamientos. Se sos muy inteligente. Y sabes cómo guiarte para ir creciendo. Quizás de una forma más lenta, más rápida a otros. Pero con esa capacidad de poder ir evolucionando en cada paso que das. Pasaste por situaciones muy difíciles. Muy adversas. Pero asimismo, vos tomaste todo eso como un aprendizaje. Ese aprendizaje te hizo muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Siento que sos una persona empática, llena de amor. Que realmente cuando entregás, entregás todo. Todo. Cuando vos decías te quiero, lo decías de verdad. Cuando decías te amo, lo decías porque realmente lo sentías. Cuando abrazabas a alguien, lo hacías porque realmente te nacía de tu corazón. Siento que viniste con muchas virtudes. Y sobre todo con la virtud de amar de verdad a todas las personas. Una persona fiel al otro. Una persona fiel en sus emociones. Siento que a medida del tiempo, con todo esto que te fue sucediendo, de desilusiones, traiciones. Sucedió que pusiste una coraza en ese hermoso corazón que traías cuando viniste a este mundo. Es como que se fue endureciendo, enfriando y empezaste a ser más mental. Y aunque te pusieron una y mil barreras porque sabían que vos venías a marcar una diferencia. Vos seguiste hacia tu meta. En búsqueda de lo que vos deseabas para ser feliz en tu vida. Y a lo que viniste a ser esta vida. A ser feliz. Y a conseguir todo aquello que decías. Más allá de que quedaron muchas personas atrás. Muchas quedaron atrás. Y hoy quizás te sientas sola o solo. Porque siento que de muy niño o niña has sido incomprendido por otros pares como tú. Y quizás pasaste muchos momentos sola o solo. Pero sin embargo. Supiste. Encontrar tu camino. Mirá que te quisieron desviar muchas veces. Vos viniste a ser esta emperatriz. Vos ya viniste. Con estas virtudes. Y muchos ya sabían. De que vos venías a marcar una diferencia. Quizás. Tu madre haya tenido algún inconveniente. O tu padre. Con alguna tercera persona. O con algún familiar. Bastante negativo. Negativa. Que trataba de causar. Situaciones. De problemas. Y no quería que vos. Vinieras. A este mundo. Y puede ser una abuela. Puede ser un abuelo. Esto no va a resonar para todos. Porque recuerden que estas lecturas son muy generales. Puede ser una tercera persona. Y que. Apostaron una y mil veces. Que no te iban a dejar llegar. Sin embargo. Vos llegaste. A tu meta. Quizás no fuese en los tiempos que vos hubieses querido. Pero lo lograste. Vamos a ver. Que energía. Nos muestra para ti. Que estás consultando en esta canalización. ¿Qué es lo que estás consultando en esta canalización? Es increíble. La sincronicidad. Vos tenés una visión más elevada. De las situaciones. O de las cosas. Sos una persona. Muy. Pero muy intuitiva. Siento que vos. Te das cuenta cuando alguien te habla. Y te está mintiendo. O cuando algo está por suceder. O algo no te cierra. Vos te das cuenta. Es tenés ese donde. Enseguida. Tener esa alerta. Dentro tuyo. Que te dice. Acá no. Aquí no es. Acá no. Siento que tenés. Una visión más elevada. De la vida. Y de las situaciones de la vida. Y que sos una persona. Que quizás te guste el reiki. Te guste todo lo que tiene que ver. Con la espiritualidad. Sos una persona que podés. Los niños también. O ayudar a algún tipo de lugar donde haya niños. O cosas así. Viniste realmente con una visión muy elevada. Sos una persona que sabes captar. La personalidad o las intenciones de otra persona. Pero también veo que muchas personas quisieron bloquear esto en vos. Quisieron confundirte. Quisieron hacerte sentir insegura. Inseguro. Que estabas equivocada. O equivocado. En lo que vos veías. O vos sentías. Sin embargo no estabas para nada equivocado. Porque vos sos una persona. Que tenés la capacidad de mirar el interior de los demás. No solamente tuyo. Sino de los demás también. Sos una persona que viniste a hacerte notar. A brillar. Porque esa es tu misión de vida. Brillar. Y no importa si brillas a los 15, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, a los 70. Pero brillas. Vas a brillar. Porque esa es tu misión. Viniste a brillar. Y a llenar de luz. Muchas situaciones de oscuridad que ya traes de tus antepasados. Vamos a ver qué más nos dice el taro para ti que estás consultando. Has cambiado la vida de muchas personas. Has ayudado a muchas personas. Aunque. Así como ayudaste también sentiste el desagradecimiento. Siento que han tratado de confundirte, de desviarte del camino. No una sino mil veces. Sin embargo. Tus guías y tus ancestros. Han tratado de volver a llevarte. Y por donde tenés que ir. Te piden que escuches y prestes atención a las señales. Mucha atención a las señales. Es lo que te están pidiendo tus ancestros. Realmente tenemos en el fondo de la lectura. El emperador. El emperador. Que sí podías. Que sí podías. Porque sos una persona de tomar acción. Segura. Porque se te otorgó. Porque se te otorgó esa templanza. Esa seguridad. Esa fuerza. A pesar de que se te cruzaran muchas torres en tu vida. Porque te han querido destruir una y mil veces por envidia. Usando la habladuría. Usando energías negativas. Usando muchas cosas en tu contra. Siento que te sentiste muy sola. Muy solo. O el incomprendido. O el excluido familiar. En tu ámbito de familia. Más allá de eso. Siento que aprendiste a protegerte. A cuidarte. A valorarte. Que sos una persona muy resiliente. Y seguiste manifestando aquello que vos deseabas en tu vida. Sos una persona muy apasionada y con mucha fuerza. Sé que el diablo muchas veces quiso manipularte. Personas tóxicas. Personas manipuladoras. Que querían absorber tu luz. Y que querían manejarte como una marioneta. Como vemos acá. Absorber tu luz. Personas que llegaron a tu vida. Por ayuda. Y que vos los ayudaste a salir adelante. Y después querían absorber tu luz. Y competían contigo. Y sentían rabia. De como tú eras. En vez de estar agradecido. Por todo lo que tú hacías por estas personas. Sin embargo. Acá te veo conectándote con el universo. Tenés una conexión muy fuerte. Con el universo. Con tus guías. A pesar de que muchos sí lo sienten. Otros no. Pero puede ser también en sueños. Te dan señales todo el tiempo. Como vemos acá. La emperatriz en crecimiento. Con fuerza. Dando nueva vida. A los proyectos. Y todo aquello que vos querés realmente. Siento que llegó el momento de empezar a disfrutar. Y empezar a hacer realidad. A eso que viniste. Que es hacer feliz. Y a concretar cada sueño. Y cada proyecto que has tenido. Tenés una conexión muy fuerte. Tenés una conexión muy fuerte con la fuente. Muy pero muy fuerte. Siento que para ustedes. Realmente. Van a empezar a disfrutar de una zona de confort. Van a empezar. Por fin. A sentirse valorados o valoradas. Y por ustedes mismos. Sobre todo. Y darse cuenta. De lo que son. Porque muchos de ustedes no se dieron cuenta. De lo que son. Y la capacidad que tienen. De llegar a la meta. O a lo que ustedes quieran. Siento acá. En tu zona de confort. Disfrutando de tus logros. Es lo que viene para ti. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver. ¿Qué más sobre estas personas? ¿Qué más sobre estas personas? Que trataron. De desviarte de tu camino. Toma. Esto fue una mujer. Esto fue una mujer. Que ya viene. Y después. Hay otra mujer. Porque siento que esto. También en la actualidad. Hay una mujer presente. Pero también. Ya de un ancestro. O algún inconveniente. Con una mujer. Que puede ser. Que haya tenido tu madre. Tu abuela. O una tercera persona. Entre tus padres. O un familiar. Femenino. De la familia paterna. Pero en la actualidad. También hay una mujer. Una mujer. Es una mujer. Es una mujer que es una mujer dañina. Cínica. Muy cínica. Muy dañina. Muy habladora. Una persona. Que va siempre. A lugares. Donde. Pueden mover energías. Pueden hacer daño. Es una persona. Que está cosechando. Lo que ha sembrado. Porque esta persona. Ahora. Este. Es como que no la ven. Como que su propia familia. La hace a un lado. Como que su propia familia. La desprecia. ¿Por qué? Porque está cosechando. Lo que ha sembrado. Toda esa dañina. Todo ese odio. Todas esas situaciones negativas. Que creó en tu vida. Las está cosechando. Esta persona dañina. Siento que esta serpiente. En su vida. Está llena. De dificultades. Esta serpiente. Que trató de. Crear. Estas montañas. Desde que vos. Eras muy niña. O muy niño. O adolescente. Porque esta persona. Sabía. Que vos tenías. Una capacidad. De poder florecer. Y de marcar la diferencia. Y estamos hablando. Aquí. De un familiar. Entonces. Yo siento. Que está. Ahora. Está ahí. Con esta montaña. Llena de problemas. Sufriendo. Indiferencia familiar. Sufriendo problemas. Este. Por todo lo que. Ha hecho. Esta persona. Es lo que yo siento. Que hoy. Tiene que cruzar. Esta montaña. De dificultades. Y no le va a ser fácil. Futuro inmediato. Sufriendo. Tuyo. Y de esta persona. Bien. Y tenemos la sota. De bastón. Acá nos está diciendo. Claramente. Que. Hay días. Que vos te sentís. Angustiada. Muy. Muy angustiada. O con nostalgia. O hay algo. Que estás extrañando. Y no sabes. De dónde viene. O por qué viene. Ese sentimiento. En vos. Y sentís. Como algo. En tu pecho. Que te presiona. Y. Es como que. A veces. Sentís. Que estás asfixiada. Y que necesitas. Tomar aire. Es como que. Te vienen recuerdos. Uno y otro. A tu. A tu mente. Pero es como que vos. Más allá de eso. Estás. A la defensiva. Y decís. Que te hubiese gustado. Que las cosas hubiesen sido diferentes. Y no tan difíciles. En tu vida. Sin embargo. Más allá de todo esto. Más allá de todo esto. Que. Te da dolor. Y te da pena. El distanciamiento. Y la traición. Y la deslealtad. De otras personas. Has tomado distancia. Porque vas por tus deseos. Y por tu estabilidad. Y tus nuevos comienzos. Siento. Siento acá. Estas personas. Llenas de envidia. Viéndote. Como vos. Vas. Floreciendo. Y como vas a ir creciendo. Sin embargo. Siento que igual le da la espalda. A todo esto. Me dicen. Que trabajes con un cuarzo cristal. Un cuarzo blanco. Que lo pongas. Donde vos. Sentís. Un dolor. Y que pidas. Que te. Que te saque. Eso. Que no es. No te corresponde. Porque son cosas. Que esta persona. Más allá de todas las desgracias. Que le está sucediendo. Porque a esta persona. Le están sucediendo. Muchísimas desgracias. Tiene problemas de enfermedades. Problemas de depresión. Problemas de caos. Y conflictos. Y indiferencia. De su propia familia. Sigue siendo una persona venenosa. Enfocada en tu vida. Más allá de que vos. Vas a seguir tu camino. En este futuro inmediato. Donde vienen grandes sorpresas. Estabilidad. Una zona de confort. Viene un dinero inesperado. Cambios muy importantes. Siento que vos. Te vas a tener que seguir cuidando. De la envidia. No solamente de esta persona. Sino de otra. Pero vos lo vas a lograr. Porque sos una persona. Muy pero muy fuerte. Vamos a sacar signos. Que pueden ser. Sol, luna, ascendante o venus. Que pueden resonar contigo. Pisces. Sagitario. Géminis. Que pueden ser esta persona. Vos. Para que identifiques. Virgo. Leo. Sol, luna, ascendante o venus. Este ancestro. Estos ancestros. Te están protegiendo. Y han tratado. Una y mil veces. Que te han sacado del camino. Volverte a llevar. Hacia él. Para que encuentres. Tu brillo. Siento. Siento que. Es como que han puesto. Una barrera. Entre. Estas situaciones negativas. Y tú. Protegiéndote. Sonia. Te traigo un mensaje. De tu difunto ser querido. Mira que sincronicidad. Te estamos hablando. De tus ancestros. Soy feliz. Me encuentro en paz. Y te amo. Por favor. No te preocupes por mí. Porque este ancestro. Está bien. Y te está cuidando. Vamos a sacar un mensaje más. Y tenés. La precaución. Está justificada. Miren lo profundo. De cada situación. Antes de continuar avanzando. ¿Qué te dije? Vas a estar en la defensiva. Y estás obrando con inteligencia. De mirar la situación. Antes de avanzar. Porque yo siento que a vos. Se te fue atorgado el don. De darte cuenta. Con tu intuición. Aquí sí. Y aquí no. Así que. Escucha. Esa intuición. Bueno. Salieron dos. Y tenemos. Mantiene. Un vínculo especial. Con los animales. Tus mascotas. En la tierra. Y en el cielo. Cuentan con la protección. De los ángeles. Si tú has perdido una mascota. O tienes una mascota. Es tu guía. Y te está cuidando. Y el arcángel Uriel. Te está diciendo. Tus emociones son sanadoras. Lo cual te permite. Abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente. La ira y la incapacidad de perdonar. Y realmente este es un gran mensaje. Porque te dije que muchos de ustedes se cerraron. Pusieron una coraza. En ese corazón. Pero tú también eres merecedor de que abras esa coraza y te animes a que darte una oportunidad. A sentir un abrazo. A sentir un abrazo. Un beso verdadero. Una mirada verdadera. Y no importa la edad que tengas. Tampoco te digo que te cases si no querés casarte o tener pareja. Pero de darte la oportunidad de conocer a otra persona. De abrirte esa oportunidad. Y sentir eso que vos sentiste hace muchos años. Y que te decepcionaron cuando entregaste tu corazón. Ese amor que sentías que te hacía reír. Latir el corazón. Y que después de todo lo que sucedió. Es como que te cerraste a eso. Permítete amar. Nuevamente. No todas las personas son iguales. Vos hoy estás en otra frecuencia vibratoria. Totalmente. Perdónate. Por lo que sucedió. Porque no fue tu culpa. Lo que sucedió no fue tu culpa. Porque vos diste todo. Fue un problema del otro. Que no sabía amar. Y que no sabía tener luz. Y que buscaba luz. Siento que ahora tu frecuencia va a atraer personas de luz. De otro tipo de valor. Y de otro tipo de frecuencia. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido, apodo. Que pueden resonar contigo en esta lectura. Tenemos la E, la B corta, la K, la P, la G, la M, la I, la Y, la H, la R, la D y la U. Recuerda, nombre, apellido, apodo. No sé, veo como un lugar, como un mueble, donde hay un cuadro. Bueno, no sé quién de ustedes puede tener un cuadro. Que cuando, si vos abrís ese porte retrato, atrás esa foto, tiene algo escrito. Quizás haya un mensaje en eso. No va a ser para todos. Bien, esta es la canalización. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo muchísima luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!